Durante su visita a la ciudad de Santa Fe, la viceministra de Transporte de la Nación reconoció la necesidad de rediscutir el sistema de compensaciones. El tema es así, en principio es una compensación, no es subsidio. Después de que logramos destrabar lo que generaba en su momento el acuerdo fiscal que se firmó dejando sin ningún tipo de financiamiento al interior, todo el transporte del interior, logramos a través del artículo 85 de la ley de presupuesto refinanciar y multiplicar la cantidad de dinero que se iba a compensar. Hay una realidad que tiene que ver con poder actualizar los costos salariales del transporte y también estamos discutiendo los no salariales que habían quedado con un atraso a diciembre del 2022, pero bueno, creo que recompusimos bastante y tiene que ver también con las rendiciones que se presentan que las mismas estén aprobadas por el Ministerio de Nación. La funcionaria nacional también pidió el compromiso de las provincias para sostener el servicio de transporte. Sabemos que hay una cuestión que siempre se menciona que dicen el desbalance para con el interior. El transporte es una facultad no delegada y particularmente el artículo de la ley lo que plantea es que Nación aporta, compensa una parte de este dinero y las provincias tienen que poner al menos la misma cantidad, que es lo que estamos discutiendo en el marco del Consejo Federal del Subsidio. Sí, se da, en la mayoría de las provincias se da, pero es un tema que ha generado bastante debate porque tiene que ver con poder generar las mismas condiciones para todo el país. Una de las cuestiones que sí tenemos que empezar a discutir, que seguramente se va a dar en los próximos meses, tiene que ver con el costo del boleto. Hay muchos lugares que hay un desbalance muy grande, que creemos que hay diferencias de precios que tenemos que poder ver y me parece que la discusión del subsidio tiene que saberse que hablamos en términos de compensación, que es federal, que seguimos en algún punto sosteniendo una parte del transporte y que obviamente también el transporte es responsabilidad y facultad no delegada de los gobiernos provinciales. Están las franquicias o los subsidios que tienen los usuarios a la hora de subirse al colectivo, no todos pagan el mismo boleto. No, en realidad tiene que ver con transferencias sociales o atributos sociales que es otra parte que se recibe dentro de esa compensación, no es el mismo programa, o sea la compensación es una parte y a su vez se refuerza lo que son atributos sociales en donde están beneficiarios y beneficiarias de la UAH, excombatientes, pensionados, personal de servicio doméstico que esté formalizado e inclusive en algunos lugares que se reconoce por ejemplo el boleto estudiantil como un atributo social, o sea que pagan menos, generalmente la mitad del boleto, esa rendición también se podría incluir en Nación como una forma de aporte.